Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero tocar con ustedes un tema muy importante sobre los ladrones de tiempo. En el desarrollo de nuestro trabajo y con un entorno de llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones, interrupciones, etcétera, cosas que pueden y de hecho, resultan imprescindibles para el desarrollo de nuestra labor diaria. Si no hacemos una gestión adecuada, pueden terminar convirtiéndose en los ladrones de nuestro tiempo y en una fuente de pérdida de nuestra productividad diaria. Esto nos mantiene distraídos durante largos periodos de tiempo. Hacen que nos sintamos ocupados y cuando la valoración de nuestro trabajo se realiza en función de la ocupación podríamos incluso acabar sintiéndonos bien por lo ocupados que estamos. Debemos tener presente que lo que hace que avancemos en nuestros proyectos es que seamos productivos y no que estemos ocupados. El día a día y la rutina van a ser nuestra principal resistencia para que continuemos manteniendo nuestros hábitos en piloto automático. Va a resultarnos más sencillo seguir haciendo lo que hacemos que parar, analizar, reflexionar, detectar dónde están nuestras fugas de productividad y cambiar nuestros hábitos. La propuesta es sencillo. Veamos cómo podríamos hacerlo para que cada uno de los ladrones de tiempo sean de alguna manera bloqueados para tener una mayor y mejor productividad y un mejor aprovechamiento de nuestro tiempo. Vamos a ver uno de los ladrones de tiempo más comunes que son los correos electrónicos. Al finalizar el día comprobemos nuestra bandeja de elementos enviados, detectemos cuántos correos hemos respondido, comprobemos también todos los correos que hemos recibido y que hemos leído o procesado de algún modo durante el día. En el caso de los correos enviados incluso podemos analizar a qué hora del día lo hemos respondido. Seguramente detectemos que nuestras respuestas se han ido sucediendo a lo largo del día y que realmente hemos estado contestando de forma continua. Del mismo modo comprobaremos que los correos recibidos los hemos estado leyendo durante el transcurso del día. Es esto lo que vamos a detectar. Muy probablemente será así. Pues este proceder resulta bastante común para todos nosotros. Así vamos a empezar a ver efectivamente nuestra actividad de lectura y respuesta de nuestros correos electrónicos. Y veremos que se ha acabado convirtiendo en un ladrón de tiempo muy importante. Otro de los ladrones de tiempo son las llamadas telefónicas. Cojamos un papel en blanco y dediquemos la cara delantera para registrar las llamadas entrantes que atendemos y la otra cara para hablar las llamadas que realizamos. Cada vez que recibamos o realicemos una llamada debemos contabilizar con una simple raya en cada una de las caras. Al finalizar el día vamos a contabilizar cada una de estas dos categorías y probablemente nos sorprenderá la cantidad resultante. Así terminaremos comprendiendo otro de estos ladrones de tiempo. Otro ladrón importantísimo es el ladrón de tiempo de las reuniones. Es de los más importantes. Es el que ocasiona mayores fugas de productividad. Para detectarlo solo basta registrar las reuniones que llevamos y responder unas simples preguntas. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en esa reunión? ¿Existía una orden del día perfectamente establecida? ¿Ha sido respetada desde el principio al fin de la reunión? ¿Para qué era la reunión? ¿Qué se ha conseguido con esta reunión? ¿Hemos acabado la reunión fijando un plan de acción claro y específico para acabar consiguiendo el objetivo para el cual fue convocada? Cuando tratemos de responder estas preguntas quizás descubramos que la cantidad de reuniones a las que asistimos y el tiempo que empleamos en cada una de ellas no guarda relación alguna con los resultados que conseguimos. Otro ladrón de tiempo son las interrupciones. Igual que hacíamos con el registro de las llamadas podemos utilizar otro papel en blanco para ir registrando todas las interrupciones que sufrimos y experimentamos a lo largo del día. Cada interrupción supone cortar lo que estamos haciendo y cambiar nuestra atención desde lo que estamos haciendo a lo que nos están proponiendo. El registro y análisis de las interrupciones será fundamental pues nos permitirá determinar qué cantidad de veces volvemos a malgastar el tiempo en volver a reenfocarnos en nuestra actividad. Otro ladrón de tiempo es el de la navegación en redes sociales y nuevas tecnologías. Es frecuente que en el transcurso de nuestra labor nos surjan ciertas inquietudes o curiosidades que en muchos casos incluso acaban despertando un gran interés en nosotros y nos sentimos tentados a despejar en ese preciso instante esta duda. Así acabamos dejando de lado lo que veníamos haciendo y simplemente abrimos el explorador para buscar lo que se nos ha ocurrido. Cogemos el teléfono para responder ese mensaje que hemos recibido o simplemente para ver si alguien nos ha escrito algo en nuestro Facebook, Twitter, etc. Esta práctica también podría estar incluida dentro de la práctica de ladrones de tiempo por interrupciones. Pero la diferencia entre ambas es que aquí somos nosotros los que provocamos esto. Nosotros mismos nos estamos auto boicoteando para que nuestra productividad se reduzca. Hemos mencionado los principales ladrones de tiempo pero nosotros somos capaces de crear muchos más que no están contenidos en esta relación. Lo importante es que realmente nosotros decidamos mejorar nuestro resultado, mejorar nuestra productividad y en consecuencia mejorar nuestra vida. Debemos comprometernos a identificar todo aquello que creamos que puede ser una fuga de productividad para tratar de minimizarla o incluso anularla. Si pensamos que no nos aporta nada. Tras concluir esta primera fase de diagnóstico tendremos una herramienta que nos va a poder ayudar a identificar estos ladrones de tiempo y la forma de superar estos. Y que nuestra labor esté en sintonía con nuestra productividad. La buena noticia es que esta nueva herramienta va a ayudarnos a ser capaces de mejorar nuestra productividad enormemente. Vamos a convertirnos en personas de acción que persiguen resultados. Descubriremos cómo vamos a tener resultados de alto valor con mucho menos esfuerzo simplemente tratando de poner orden y metodología en todo lo que hacemos. Abrazo grande para todos y nos estamos viendo pronto.